La película mexicana Verónica, de Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán, logró el premio de la sección Nuevos Realizadores de la edición 43 del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España. La cinta azteca fue galardonada por su envolvente atmósfera, la capacidad de desarrollar la historia con sólo dos actrices y por su coherencia narrativa respecto al giro final. Gracias por ver el video.